La primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los Reyes, nos ayuda a comprender muy bien cómo suele suceder que las ventajas políticas terminen destruyendo la verdadera religión. ¿Qué es lo que se nos cuenta? Que se había producido una división en el pueblo de Dios. Ya no había un solo reino, sino dos reinos. El del norte, que tomó el nombre de Israel, y el del sur, el reino de Judá. Al norte, Israel, con su capital, Samaría, y al sur, Judá, conservando su capital, Jerusalén. Al sur, reinaba el heredero de Salomón, el hijo de Salomón, llamado Roboán, un hombre indigno, un hombre que sólo sabía buscar su propio provecho, un verdadero egoísta, un inútil. Y ciertamente, estos defectos personales tuvieron parte de responsabilidad en que se destruyera la unidad del pueblo, porque una persona que abusa del poder está incitando a la violencia. De hecho, el abuso del poder es una forma de violencia ya, y como se ha explicado muchas veces, la violencia llama a más violencia. Por eso, porque Roboán reinaba en el sur, pero de una manera tan cruel, tan ineficiente y tan sucia, ello precipitó que un hombre llamado Jeroboán, se declarase rey en el norte, reinando allá en Samaría. Esa es la parte política. Pero lo político tiene su implicación religiosa. Entonces Jeroboán se da cuenta de que si la gente sigue teniendo su corazón, sigue teniendo su fe en Jerusalén, entonces, pues, van a terminar apegándose a Jerusalén, y al rey que reina en Jerusalén, y entonces él, Jeroboán, va a quedar como lo que es, como un impostor, como un abusador, como un oportunista, y si él queda como un oportunista, entonces, pues, la gente seguramente se alzará contra él. Me van a matar, dice él. Y por eso se inventa una religión. Fíjate cómo un hecho político termina repercutiendo en una opción religiosa. Él se inventa una religión. Una religión que toma pedazos de lo que existía, pero que él adapta. En la religión de Moisés era inconcebible el tema del becerro de oro, que era la gran señal de la idolatría. Pero Jeroboán no hace uno, sino dos becerros de oro. Y los pone en dos lugares bien apropiados para que le quede cómodo a la gente, para que a la gente le guste esa nueva forma de religión. Esto se ha presentado varias veces en la historia. Yo creo que uno de los casos más notables es el origen del protestantismo. Tantas críticas, en alguna medida justificadas, tantas críticas de Martín Lutero a la terrible corrupción que se está viviendo en Roma. Lutero es alemán. Entonces él mira a Roma bastante más abajo por la calidad moral y por la geografía. Hay que reconocer que Lutero podía tener razón, especialmente en sus críticas al modo de vida de muchos de los hombres de iglesia de aquella época. Reconocemos eso. Pero de inmediato, los políticos, de inmediato los príncipes alemanes de aquella época, se dan cuenta de las ventajas de dividir la Europa cristiana. Porque entonces ahora los diezmos, las limosnas, ya no van a ir hacia el sur, hacia Roma, sino que se van a quedar en Alemania. Se van a quedar en casa. Lo mismo que quería Jeroboam. Que nuestra gente se quede con nosotros. Que no vayan por allá. Que se queden aquí. Eso era lo que quería Jeroboam. Jeroboam. Y así nació el protestantismo. Más por razones políticas que religiosas. Uno tiene que asombrarse de cómo muchas de las cosas que dicen los protestantes actuales no tienen nada que ver con lo que decían los primeros protestantes. Donde se ve que no hay solidez en esa manera de religión, sino que es una cosa que se va adaptando. De hecho no se ponen de acuerdo tampoco entre ellos. Porque cada uno va adaptando. Así como Jeroboam fue adaptando. Pongamos mejor un becerro de oro aquí y pongamos otro becerro acá. Así le pasa al protestante. A ver aquí qué conviene. Vamos a predicar de este tema o vamos a predicar de este otro. Cuál es la religión que la gente quiere oír. Por eso existe, por ejemplo, un movimiento que se llama Pare de Sufrir. ¿Qué es lo que más quiere la gente? Pues parar de sufrir. Entonces pues les decimos eso. El poder y la codicia terminan destruyendo la pureza de la fe. Por eso hace bien el Papa Francisco en recordarnos que necesitamos una iglesia sobria y pobre y al servicio de los más necesitados.